Pues vámonos, ya dejamos la mañanera, por fin dejamos al presidente y vámonos a lo que más les gusta, a nadie, nunca, que son las elecciones. Porque el INE, ayer platicamos, a ver, nada más así un recap muy rápido, el domingo, Xochitl Gálvez acusó a Claudia Sheinbaum de que, pues a ver si te dejan ir a los debates, ¿te acuerdas? Lo dijimos puntualmente, dijimos, pues a ver si me dejan ir a esta los debates, porque es una tita. Ya Sheinbaum le contestó, le dijo, pues no, se trata de que me dieran o no permiso, yo sí pronuncio las R's, dijo, no sé qué más cosas se estuvieron diciendo. Pero ya salió el INE y ya nos dio las reglas de cómo van a ser estos tres, ¿van a ser tres? Van a ser tres. Tres debates presidenciales y hasta hay fecha. A mí lo que no me gusta es que es una propuesta de fecha, eres el INE, di esta fecha, ya. Es que si se tienen que poner de acuerdo los equipos. ¿Cómo que se pongan de acuerdo? No, si se tienen que poner. Es que si están en campaña y todo eso. No, yo sé, pero el INE es árbitro. Sí, sí, sí. El INE es árbitro, el INE solo tiene la facultad de proponer y los dos equipos. Por eso se lo chamaquean. No, hay tres equipos. Bueno, bueno, se planificaron para cuándo, Ricardo. 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Eso es todo. 7 de abril, ¿qué hay en Semana Santa? No puedo, porque no es mi cumpleaños. No, es la fecha. Ahí te van. Y aparte ya dijeron dónde van a ser. Uno, oficinas centrales del INE, estudios Churubusco y el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Centro Cultural Universitario Tlatelol, que esas son las opciones, ¿no? O el TEC de Monterrey o el Centro Cultural Universitario Tlatelol. El primer debate va a incluir preguntas de redes sociales, muy importante, y el segundo de plazas públicas. Y el tercero será un cara a cara, ese va a ser el bueno. Oye, pero además, está bueno porque o es el TEC de Monterrey, la casa de Xochitl, o va a jugar de local... Claro, en el Centro Universitario Tlatelolco. Bueno, y si hay que decir que el debate 2 y el 3 van a ser a fuercita transmitidos, televisados. Ah, ok, que todos los medios de comunicación deberemos de transmitirlos. Así es. O sea, los tiene... Oiga, y además, en estas redes sociales, Melgar, ¿tú crees que vayan a aplicar el... Oye, ¿vas a ir? Pastel o silla. Exactamente. Pastel o silla. ¿Qué puede preguntar a las redes sociales? Señora candidata, ¿pastel o silla? Pastel o silla. ¿Usted qué? Uno lo besa y otro se lo come. ¿No? O sea, pasó el pastel, Melgar, ¿no? Así, o sea, hay muchas opciones. ¿Qué pueden aportar las redes sociales? Las redes sociales no deciden quién gana, no deciden quién pierde. Mira, ya, todavía... No somos Monterrey. Y no son Mariana, güey. Está bien, está bien. No son Mariana. Mejor manda usted a un...